El frío se queda con talón malo. Es mi amigo. Un placer estar aquí otra vez con vosotros. Por esta digna causa. Vamos a empezar a calentarnos. Sin braseros. Sin whisky. Un placer estar aquí otra vez con vosotros. De la información. Un placer estar aquí otra vez con vosotros. Es mi amigo. Un placer estar aquí otra vez. Y de la fuerza estar aquí otra vez con vosotros. hasta que uno nos va a conseguir que la desea soñar que la desea soñar cantemos con alegría que es tu venta por abajo y nos toca por arriba en tu venta hemos gritado muchas cosas de soñar y que en el mundo vayamos de mi chocés a la fría de mi chocés a la fría cantemos con alegría que es tu venta por abajo y nos toca por arriba como te sube la fría y que es tu venta y que es tu venta todos estos cristianos contamos en la vía a la tierra contamos en la arena cantemos con alegría que es tu venta por abajo y nosotros por arriba a tu vuelta hemos llegado Cuatro metros de la vida, si no quieres tenga tesor Los de la noche a la vida, los de la noche a la vida Cantemos con alegría, que tú te ha volado Y nosotros por arriba, que tú te ha volado Cantemos con alegría, que tú te ha volado Cantemos con alegría, que tú te ha volado Y nosotros por arriba, que tú te ha volado Cantemos con alegría, que tú te ha volado Cantemos con alegría, que tú te ha volado Y nosotros por arriba, que tú te ha volado Cantemos con alegría, 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 que tú te ha volado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!